El Colegio de Enfermería de Alicante ha celebrado esta semana la cuarta jornada de cooperación al desarrollo bajo el lema Salud para todos, actuar es crecer, en la que se ha buscado ofercer una visión amplia de la salud desde una óptica sociosanitaria. En esta jornada lo que estamos trabajando es con el lema de Juntos podemos crecer y lo que hacemos es una reflexión a la situación de crisis que estamos viviendo económica que está afectando a los factores determinantes de salud, principalmente a los factores sociales que son los que están influyendo de manera más decisiva en provocar salud y enfermedad a la gente. Durante la jornada se ha puesto de manifiesto la importancia de una actuación interdisciplinar que aborde todos los aspectos que afectan a la salud de las personas y que van más allá de los cuidados sanitarios. La labor de enfermería dentro del paradigma este sociocrítico que es entender las situaciones que están afectando a las poblaciones y a partir de ahí colaborar junto con la población en la búsqueda de soluciones para empoderar a la gente. Entonces el llamamiento sería que también da igual que seas enfermero, que médico, que maestro, que cualquier otra persona, lo importante en este momento es solidarizarnos con las personas que están sufriendo la crisis, que son más vulnerables. Durante las intervenciones se han mostrado diferentes iniciativas sociosanitarias, una de las claves, en las que ha insistido esta jornada como elemento clave para abordar la salud de las personas y su atención integral. Es fundamental que estas experiencias se muestren y que se compartan y que de alguna manera esto nos genere unas expectativas de poderlas desarrollar mucho más en todos los ámbitos, tanto a nivel profesional pero también a nivel institucional y a nivel estructural. La jornada la han inaugurado el presidente del Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana, José Antonio Ávila, y el director territorial de Bienestar Social, quien ha destacado la importancia de trabajar en un cambio de mentalidad. Ya no podemos estar solamente pensando que somos del ámbito sanitario o que somos del ámbito social, sino que tenemos que estar centrados en la persona, centrados en el ciudadano y darle la asistencia sociosanitaria que necesite de una manera integral. El objetivo final sería ser capaces de determinar y detectar cuáles son los factores determinantes que ocasionan desigualdades de salud y actuar en consecuencia.